Y es que en Teruel, estamos que nos salimos, recibiendo premios y premios y reconocimientos a los ricos quesos que elaboramos. Nos acompaña esta mañana Vicente San Francisco, que él es el presidente de la Asociación de Productores de Queso y Leche de Teruel. Bienvenido, Vicente. Hola, buenos días. ¿Algún secretillo tienen que tener? Alguno. Porque están de lujo. Ahora vamos a hablar de esos secretillos, pero antes vamos a conocer cómo se elaboran los quesos. Si Vuesa Merced quiere un traguito, aunque caliente puro, aquí llevo una calabaza de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo. Este fragmento del Quijote hace referencia a uno de los quesos más famosos del país, el turolense queso de tronchón. Es un sabor fuerte, muy intenso, pero que al final te deja un otro gusto muy agradable. La base principal de que saque este sabor, aparte del buen hacer del producto, es los pastos que tenemos en esta altitud. Carlos y su familia son vecinos de este pueblo turolense y llevan más de 20 años produciendo estos quesos. Poco a poco se han tenido que adaptar a la vida moderna, con un proceso muy cuidadoso e implantando las nuevas tecnologías. Yo cuando tenía 6 años, en la masía que nací, yo hacía queso con mi madre y mi abuela. Lo que pasa es que entonces se hacía a mano, lo que ahora son las prensas neumáticas que van con aire, entonces se hacía con las manos, después de comer, muy tranquilo y normal. Claro, si la base es no poner ningún ingrediente, nada más que el cobajo y la sal. Los quesos de Teruel están haciéndose cada vez más y más conocidos, no solo en Aragón, sino también en el resto de España. Y eso se nota en las ventas. Sí, de hace 20 años, cuando empezamos nosotros ahora, el consumo de queso ha aumentado mucho. Antes tú ibas, o cualquiera iba a los pueblos de la zona del Mastrado, a cualquier pueblo que iba, y entonces parecía ser que era mucho más típico, hace 20 años, el comprar un recuerdo de cerámica de Teruel, un nesto de barro. Y hoy se ha pasado, nos hemos pasado la alimentación. El proceso de elaboración dura tan solo 24 horas, hasta que se lleva a reposar durante algunos meses. Nosotros vamos con los coches isotermo o con las cisternas isotermas a recoger la leche al ganadero y entonces la echamos ya directamente a la cuba. Y de la cuba, para que nos cuaje y para que salga el queso, la tenemos que subir a 30 grados. Nosotros ponemos peso, unas chapas, peso encima, donde ese grano se nos vuelve a unir todo, se nos hace una masa toda y nos acaba de tirar el suero. Conseguimos que el prensado fuera lo más parecido posible al que se hacía en mano. Y luego ya se pasan a unas cubas de salmuera que están en las cámaras de frío. Pasan a Oreo, donde se seca. Y de ahí ya lo metemos a las cámaras con algún otro truquillo que no lo digo para la competencia. ¿Será ese secreto la clave para el éxito de los quesos de Teruel? Le acabamos de ver en el vídeo. Se llama Carlos Grau y es productor de queso de tronchón. Don Carlos, bienvenido. Hola, buenos días. Y lo primero, enhorabuena, porque este queso que tengo en la mano, queso de tronchón, acaba de recibir un premio importante, ¿verdad? Sí, tuvo un premio cuando nos presentamos en la feria del jamón de Teruel. La primera vez que presentamos tuvo el primer premio. Y luego, hace dos años, tuvimos otra vez el primer premio en la feria de Vías Casa. Don Carlos, y estamos diciendo a lo largo del programa que son premios y premios y reconocimientos que algún tipo de secreto tienen que tener. Bueno, los secretos es un poco el clima de la zona, lo que es mucha artesanía dentro de lo que la normativa sanitaria nos obliga. Se hace todo a base de artesanía. Intentamos hacerlo como lo hicieron nuestros antepasados hace mucho tiempo. Luego, los pastos, los pastos de la zona de Teruel, maestrazgo, cualquier parte de Teruel son unos pastos especiales. Y el clima, le pasa un poco como al jamón. El clima es lo principal. Muy bien. Don Carlos, ¿están ustedes trabajando los productores de queso de Teruel por ser capaces de sacar, entre todos, para adelante la denominación de origen? Sí, como te estaba comentando, hemos hecho una asociación de productores de leche y productores de queso para controlar todo lo que es la fase, todo lo que es la alimentación y sacar una materia prima buena para que luego salgan estos productos tan buenos. Está claro que un queso como el que tengo en la mano, queso de tronchón, tiene calidad, cumple con todos los requisitos, con todas las normativas, pero el éxito de verdad, lo que al final se lleva al gato al agua, es el sabor. Y esto es increíble. Sí, son unos quesos que se hacen con una elaboración muy mimada. Esto es como cualquier cocinero te lo dirá igual, ¿no? Que no es lo mismo un guiso de la abuela que se hace con mucho mimo que un guiso a lo mejor en un restaurante que se hace mucho más. Lo principal es el mimo y lo que te digo, controlar todo el proceso desde la leche hasta el final del producto. Pues, Don Carlos, de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias por este producto tan fantástico. En serio, gracias. Hablaba Jesús de esa Asociación de Productores de Queso y Leche de Teruel y nos acompaña su presidente, Vicente San Francisco. Hola de nuevo, Vicente. Hola, buenos días. ¿Qué tienen los quesos de Teruel que están arrasando? Bueno, pues parece ser que hay una elaboración tradicional y con mucha mano de obra y al final, mucha mano de obra y muy buena materia prima. Y al final, pues parece ser que están saliendo unos productos muy, muy, muy buenos. Decía su compañero que se hacen como se hacían antes. ¿Eso es el secreto, quizá? Se están elaborando con métodos tradicionales que, a pesar de que llevan mucha más mano de obra, pero lo que se ve en el desuegrado, en muchas cosas, eso al final trae un producto mucho mejor. ¿Y todo se consume aquí o lo sacan fuera? Vamos a ver, son empresas artesanales, pero que ya tienen un cierto volumen y están saliendo a todo lo que es España y hasta incluso se está exportando algo al extranjero. Ajá, por eso que lo podemos consumir en todas las partes, ¿no? Es que a veces alguno de los productos, como hemos visto algunas semanas atrás, de repente se exporta todo fuera y casi no lo vemos. Aquí lo catamos, lo catamos y lo apreciamos. El mercado local es muy bueno, hay gente que viene exclusivamente por productos de Teruel, como quesos y otros productos. Oye, que tiene esta forma así, que no es completamente circular, ¿es una cuestión estética simplemente, es una seña de identidad, es para que se pueda reconocer? Vamos a ver, este queso tiene un formato exclusivo que la asociación tiene registrado y a partir de ahí es de ocho lóbulos, que no hay otro en el mercado. Claro, mira cómo queda, es que queda como un corazón. Y tiene la originalidad que cuando se corta en cuatro cuñas queda forma de corazones. Queda chulísimo. Igual con la provincia de Teruel es muy... Me está apeteciendo darle un mordisquito a tu corazón. Y hablando de este queso, ¿qué tipo de queso es? ¿Es de la forma de corazón? Vamos a ver. Está buenísimo. Estos quesos son un proyecto común que se están haciendo entre todos los socios de la asociación, donde hay ganaderos para cuidar la materia prima y queserías. Las queserías están elaborando sus productos, pero aparte, este va a ser un producto común para todos, donde tendrá que cumplir un pliego de condiciones. Será exclusivamente en leche cruda y será o puro de oveja o puro de cabra. Con una curación mínima, de lo cual queda un queso muy deshidratado y queda un queso fuerte al paladar. Probable de textura, pero fuerte al paladar. Esta es la parte teórica y nosotros estamos con la parte práctica, efectivamente. Está riquísimo. Bueno, realmente nosotros hemos venido a este programa... A comer queso. Una vez que acabe el queso nos vamos y hasta la semana que viene. ¿Una vez que se acabe el queso nos vamos? Estamos 10 ganaderías y 10 queserías. Están repartidas por toda provincia. ¿Es verdad que no hay ningún vino malo tomando queso? Eso dice la tradición, así que... Claro, porque el paladar se impregna de una... Entonces no te distingue si el vino es malo. ¿Y ese formato de queso, pan y vino sigue funcionando o no? Sí, sigue funcionando. Es un producto que está aumentando el consumo. No, perdón, Vicente, la verdad es que algo tienen que estar haciendo bien y de hecho muy bien, porque todos sabemos lo complicado que es ahora mismo el mercado, sacar un producto adelante con tremenda competencia y ustedes están consiguiendo destacarse, están consiguiendo ser señalados. Bueno, pero ahí viene la pregunta del millón. Es, ¿dedicándose a este negocio uno gana dinero o lo pierde? A ver, responde si eres hombre. En la ganadería no llevamos muy buenos años, pero bueno, en la quesería, la verdad que son productos que... Lo que es la materia prima de estos quesos, como es pura de leche, pues cuesta dinero. Su elaboración es larga porque tienen cinco o seis meses, pero también luego si pones más dinero al producto final, la gente está dispuesta a pagarlo. Sí, y por ejemplo esto, el precio de venta público de estos quesos que tenemos aquí, por ejemplo. El grande, el grande, que es el que llevo. Puesto en tienda los quesos estos, que pueden estar 18 o 20 euros al kilo. Comprarlo en tienda, para el consumidor comprarlo en tienda. ¿Y cómo lo pedimos? ¿Queso de teruelo o cómo lo pedimos? Porque está buenísimo este queso y yo lo quiero comprar. Un vino tinto y un queso de... Ahora mismo, lo que son las marcas de cada quesería están en el mercado. Este es un producto que está en salida, pero todavía en tienda no se puede comprar directamente. O sea, que hay que ir a ustedes directamente. Sí, pero que muy próximamente va a estar en todos los sitios. En breve podrás comprar los liebes. Está buenísimo, de verdad. Hay que decir a la gente que compre este queso, está muy bueno. ¿Y desde qué variedades son las más conocidas y las más vendidas? Bueno, las queserías están haciendo quesos puros de oveja o puros de cabra. Y dentro de esas dos variedades de leche, están haciendo o en proceso de leche cruda o de leche pasteurizada. ¿Y cómo influye eso en el sabor? Salen quesos totalmente distintos. Es una cuestión de temperaturas en el tratamiento de la leche el día de fabricación. Y salen dos quesos totalmente distintos. Igual que un queso semicurado que tiene dos o tres meses, pues es distinto que un queso curado que tiene cinco o seis meses. Y tiene muchas propiedades, por ejemplo, para los niños o para las personas adultas. Y me quiere preguntar si engorda o no. Lo que pasa es que ella lo despregunte. No, no, no. Quiero saber si comiéndome... O sea, tengo... Mejor su razón. O sea, estoy tomando salud, estoy tomando algo sano. Estoy más sano. Estás consumiendo un producto totalmente sano y tradicional, así que no puede ser malo. No puede ser malo, es posible, ¿no? Esto es increíble. Y esto, para un niño, es como un vaso de leche. No, para un adulto también. ¿Dónde va a parar? Tú te comes todo el trozo y eso tampoco es plan. No, pero quiero decir que tiene quizás más propiedades que muchas veces nos engatusamos con productos que no están artesanalmente hechos. Y resulta que tienen menos propiedades, son menos sanos que esto, ¿no? Sí, sí, esto, el olor, el sabor, todo lo delata que es un producto. Vicente, que esto es salud y no hay más que verlos. El olor que desprende y ese sabor al paladar que quedan con los quesos de... Acérquense a la tele, ya verán, que según los quesos les llega. Es el primer plato de televisión que he visto con un buen olor a queso. Sí, señor, claro que sí. Son quesos que el olor les delata, ¿eh? Abre la caja y... Yo digo, insisto, lo que decía, Aní, es que me parece muy importante. Hay productos que vienen avalados por estos anuncios, de que hacen crecer, de que producen tal y cual, y no tienen muchas veces las cualidades de estos productos naturales, con lo cual habrá que animar a los señores empresarios a hacer un buen marketing de este... Ahora la mayoría de los alimentos hacen su publicidad basándose, no es si son buenos o malos, sino en lo positivos que son para la salud. Muy bien. Exacto. Yo lo único que tengo que decir es que mejor publicidad porque tenemos a todos los colaboradores comiendo y comiendo y repitiendo, y eso es muy buena señal. Vicente San Francisco, presidente de la Asociación de Productores de Queso y Leche Teruel. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas suerte. A seguir así, recogiendo y cosechando premios.